Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal, en este video les quiero comentar como hacer algunos accesorios para sus dioramas, quiero enseñarles como hacer una tarima de madera, unas cajas de cartón, unas bolsas de basura, para que ustedes puedan decorar sus dioramas y que se vean mucho más geniales, voy a empezar primero con la tarima de madera, para hacer la tarima vamos a utilizar estos palillos, se puede comprar en la papelería, vamos a marcarlo de 10 centímetros, así voy a marcar todas estas tablitas, una vez que ya lo tengo marcado, la voy a cortar con la pinza, esta es una pinza de corte, y así voy a ir cortando todas las maderas, sin el corte ven que le quedan astillas, lo pueden lijar, para que quede más parejo, ya os termine de cortar todo, quedan de esta manera, y también voy a necesitar de este tipo de madera, que es cuadrada, voy a cortar trozos de un centímetro, este tipo de madera un poquito más gruesa, lo voy a necesitar cortar con una sagueta, aquí ya terminé de cortar los trozos de madera gruesa, son nueve que voy a necesitar de estos, para pegarlo voy a utilizar resistor 9-11, pueden utilizar también UHU o silicón, si bien no es necesario aplicarle tanto, este pegamento es fuerte, y queda de esta manera, voy a hacer otras dos más, para tener tres, y ya estáis, y ya estáis, y ya estáis, ahora pego el de en medio así queda nuestra tarima de madera voy a dejar que seque para luego darle un wash en si esta es la estructura de madera que ya quedó lista para aplicar el wash voy a utilizar agua limpia hice un tono de café como de este tono lo que tenga embarrado el pincel lo voy a diluir en el agua y ahora con este vamos a aplicar el wash en la madera voy a ponerlo un poco más oscuro o más café susco en este caso está quedando como tipo colorado voy a dejar que seque bien si quieren lo pueden dejar de esta manera yo voy a aplicar un wash con de negro en algunas partes nada más para hacerlo un poquito más viejo que apariencia como de un basurero si fijan no lo aplico en todo porque solamente quiero en algunas partes luzcan más oscuro y así queda nuestra tarima perfecta para un diorama urbano para hacer las cajas de cartón voy a utilizar este tipo de cartón que es el que viene de la caja de cereal o ese tipo de cartón delgado entonces las medidas que voy a utilizar son 4 centímetros y para los traslapes le voy a dejar 2 centímetros ya si lo quieren poner diferente tamaño le pueden poner 5 centímetros y en el traslapes le tengo que poner la mitad que serían los 250 lo voy a recortar ya que lo tengo completamente cortado el contorno voy a cortar lo que es las pestañas solo esta parte si voy a cortar todo es acá arriba y de aquí abajo ya corté las pestañas entonces ahora con el cúter la parte de atrás que no tiene filo voy a pasarlo sobre las líneas para que se me facilita a la hora de doblar recuerden que es con la parte de atrás para que no hago corte ya que lo tengo cortado procedo a armarlo voy a aplicar pegamento para fijar esta parte nos queda de esta manera y ahora lo voy a pintar con esta pintura Politec color ocre también lo tenemos que pintar por dentro para que no se mire y en este caso voy a tener que aplicar dos capas de pintura para poder tapar lo que viene siendo el fondo si ustedes logran conseguir un cartoncillo como este que no tenga nada impreso ninguno de colores o algo así pues sería mejor utilizar ese porque así se evitan tener que lidiar con doble capa en la hora de pintar esta parte voy a dejar que seque para poder aplicarle la segunda capa así quedó pintada nuestra caja de amarillo pueden utilizar otros tonos de colores por ejemplo aquí utilicé un café rojizo y como les comentaba pueden utilizar otros tamaños una más pequeñita la caja les pueden hacer un doblez se ve de esta manera para simular una bolsa de basura voy a utilizar un trozo de famular cortado de esta manera pueden utilizar también una piedra o algo de esta forma que es lo que voy a hacer este es un pedazo de bolsa negra lo vamos a enrollar y lo vamos a amarrar con un cordón cortamos el exceso de cordón y también vamos a cortar el exceso de bolsa y nos queda de esta manera simulamos una bolsa de basura utilizamos las cajas como son sencillas de hacer podemos hacer varias para las diferentes cajas que tenemos y eso sería todo por este video voy a enseñarles algunos accesorios que ustedes pudieran trabajar hacer de manera sencilla como complementos de sus dioramas la tarima las cajas de cartón y las bolsas de basura y con estos accesorios tú le damos vista a nuestros dioramas para exhibir nuestras figuras de manera genial espero que les haya gustado el video que les haya servido suscríbanse al canal estén atentos a los próximos videos y saludos muchas gracias por vernos hasta luego a los próximos videos Gracias.